César Pérez Vivas recordó la labor fundamental de los partidos políticos en la sana vida democrática de un país y con motivo de los 68 años de fundación de COPEI llamó a los dirigentes de las distintas toldas a preservar este sistema político en Venezuela. En esta hora en la cual el fracaso del modelo del socialismo del siglo XXI está evidente a la luz de todos, la acción política de los demócratas debe estar destinada a convocar a esos venezolanos que durante estos años le han apostado al modelo socialista para que acompañen un cambio político en Venezuela y en la medida en que se construye esa mayoría cada día más sólida, nosotros vamos a lograr que Venezuela cambie el rumbo a la destrucción, al fracaso por el cual la conduce Nicolás Maduro hacia un camino democrático, hacia un camino de progreso, de justicia y de equidad que todos anhelamos. Criticó el grave estado en que se encuentra el aparato económico del país, responsabilidad que le atribuyó al gobierno nacional. Probablemente la cúpula roja no tenga los problemas que tenemos los demás, ellos acceden a los bienes y servicios, a los recursos financieros y a las divisas de manera directa. En Venezuela no se producen alimentos, en Venezuela se destruyó el aparato industrial, en Venezuela se dilapidaron, se malgastaron 995 mil millones de dólares y hoy no tenemos dinero ni para comprar comida. Y eso obviamente se nota cuando le quitan y le reducen los cupos, las posibilidades de viajar, las posibilidades de adquirir bienes a la inmensa mayoría del pueblo venezolano. De modo que el pueblo venezolano trata de raspar el cupo, pero la cúpula roja raspó la olla completa y dejó a este país quebrado. ¡Gracias!